hola amigos de youtube le voy a presentar un nuevo vídeo donde vamos a reparar un bafle o un parlante que tiene añado su pin de carga el cliente me ha contado que ya lo ha llevado varias veces a que le cambien el pin de carga entonces yo le hice una propuesta que era eliminarlo y dejar el cargador interno y procede y ya lo que queda es un conector al tomacorriente y ya no tiene que conectar nada al bafle eso queda demasiado bueno excelente no vuelve a molestar más entonces vea para darle una pequeña reseña a los que están viendo los que no saben vea ese que tenemos ahí adelante en nuestro módulo el que nos el módulo de bluetooth y tenemos ahí integrado el amplificador tenemos nuestro pin de carga y también tenemos nuestros switches batería nuestro regulador de sonido las bocinas ahí tenemos nuestro twitter entonces vamos a proceder a ver dónde está nuestro pin de carga cuál es el problema vea y lo tenemos lo que vamos a proceder vea ahí está como pegado ya lo han intentado pues ya lo han reparado varias veces vea el cargador lo tienen todo desbaratadito todo llevadito entonces yo le dije que era mejor guardarlo dentro del cajón y sacamos nada más el cable que conecta a nuestra corriente o a nuestros enchufles este este equipo este parlante es muy pequeño es muy sencillo ahí tenemos nuestros dos cables positivo y negativo de nuestro cargador ahí está este viene el módulo de bluetooth y radio el de sonido viene ahí integrado con el de amplificador no vienen aparte como muchos de estos entonces procedemos a desoldar nuestro pin de carga fácilmente le quitamos el estaño que lo tiene ahí ahí me di cuenta de una vez que lo que pasa es que el el pin de carga lo ha soldado tantas veces que la plaquita o el que lo soldó de pronto lo soldó le costó mucho entonces la plaquita se fue partiendo entonces que tenían que estar moviéndolo y buscando la manera para que cargar entonces vea ella lo retiramos ahora vamos a proceder a soldar nuestro positivo y nuestro negativo pero por la parte de atrás de nuestra tarjeta de aquí la tenemos la parte de atrás ese es nuestro directo vea donde se ve que está pues lo han soldado muchas veces y han dañado la tarjeta o la plaquita donde hace el contacto entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo ahí vemos el canal por donde va nuestra plaquita y lo vamos a soldar ahí en ese punto porque nos damos de cuenta que es el mismo punto simplemente que la plaquita nos va a llevar ahí entonces que vamos a hacer soldamos ahí nuestro positivo y acá donde está casi toda la parte de la tarjeta es nuestro negativo entonces soldamos los dos cables vean ahí vemos esos son estilos de como decir como si fuera un cable un puente que lo que hay entre ese y ese otro punto ahora vea vamos a proceder a soldarlo bien a que el cable quede mochito para que nuestro cable de pronto en un movimiento no vaya a tocar otro pin y vayamos a quemar nuestra tarjeta vea que quede bien soldadito y que no vaya a tocar ninguna de las otras cosas y ya vea y lo tenemos conectado y automáticamente nos prendió se vea así por la cámara pero ya está prendido ahí ya está cargando la batería ahí ya le vamos a mostrar funcionando funcionó muy bien ya lo desconecté recuerden desconectarlo para ver que quede todo bien no olviden suscribirse dale like y dejar en tu comentario